¡Hola de nuevo, preciosos! Bueno, pues ya estoy otra vez por aquí con todos vosotros y en este tutorial os voy a enseñar a hacer estas plumitas, ¿vale? con hilo, mirad esta también, esta es un poquito más grande, sabiendo hacer cualquiera de ellas, ¿vale? las demás se harían de igual forma, simplemente pues dejando los hilos más largos y como veis nos quedaría de mayor tamaño, así que si os gusta, para decorar vuestros proyectos de scrap, ¿vale? para poder embellecerlos, ¿no? como unos embellecedores y adornar todos nuestros proyectos, tanto nuestros álbumes como nuestros mini álbumes o para cualquier proyecto que hagamos desde el email, ¿vale? creo que os van a venir súper bien y no me enrollo más, os dejo con este tutorial que es bastante cortito y fácil de hacer y espero que os guste. Bien, preciosos, para hacer estos colgantes voy a estar utilizando esta lana, ¿vale? que como veis es de varios colores, lleva así un color más blanco que va degradando en un tono así marroncito pero muy muy sutil y lo que vamos a recortar primero es una tira de aproximadamente como veis casi 30 centímetros y la vamos a doblar de esta forma por la mitad vamos a seguir recortando varias tiras, vamos a necesitar muchas de ellas, estas van a ser de unos 15 centímetros, vale aproximadamente y vamos a estar recortando un montón de ellas una vez que ya tengamos unas cuantas vamos a coger nuestro hilo frontal bien alineado, vale, las puntas que estén bien alineadas, vamos a coger un hilo, lo doblamos a la mitad hasta coincidir sus puntas y lo vamos a pasar por dentro, de esta forma. Cogemos otro, volvemos a doblar sus puntas y cogemos estas dos puntas las pasamos por dentro y estas dos puntas las pasamos por el otro centro y con mucho cuidado de que esto no se nos doble, ¿veis? hacemos como el nudo, lo voy a subir un poquito más hacia arriba, ¿vale? así, de esta forma. Volvemos a coger otra, sus dos puntas, la pasamos por debajo del frontal, de nuestra cuerda frontal, cogemos otra cuerda más, las juntamos de sus extremos, pasamos y pasamos y tiramos con cuidado de que nuestro hilo frontal no se gire, ¿vale? y siempre esté recto y giramos. ¡Gracias! ¡Gracias! Mirad preciosos, como veis, así ha quedado. Simplemente lo giramos por la parte de atrás y hacemos un nudo, ¿vale? con los dos últimos hilos, lo volvemos a girar y vamos a peinar con un peine como estos, bien todo, ¿vale? Y ahora con unas tijeras vamos a darle la forma de hoja. Si queréis podéis haceros una plantilla en una cartulina, ¿vale? con forma de hoja y simplemente la colocáis y cortáis. Yo lo voy a hacer un poquito a ojo, ¿vale? Veis, y de esta forma tendríamos así nuestra hojita para colgar en cualquiera de nuestros álbumes o de cualquiera de nuestros proyectos de scrap, ¿vale? ¿Veis? Pues como veis así quedarían, podéis hacer tantos como queráis y de los colores y tamaños que más os gusten para adornar todos vuestros proyectos de scrap. Espero que os haya gustado este vídeo, ha sido muy cortito, simplemente para que vierais como podéis realizar vuestros propios colgantes y adornos para decorar vuestros proyectos de scrap. Espero que os haya gustado, ya sabéis, si es así darle un fuerte like al vídeo, ya sabéis que me ayudáis mucho. Y por supuesto suscribiros al canal para estar siempre alerta a todos los vídeos que suba y no os perdáis ninguno. Nos vemos en el próximo vídeo, preciosos. Adiós.